Hola YouTube, en esta ocasión es el turno de Android y te voy a enseñar una serie de cosas que deberías desactivar sobre todo porque están recargando tu celular de muchas maneras están consumiendo más batería, lo están recargando en el procesamiento y además de eso estás compartiendo más datos que atentan contra tu privacidad y también la forma como utilizas tu celular No perdamos el tiempo, empecemos Lo primero que hay que tener en cuenta es que dependiendo del celular Android que tú tengas va a cambiar la configuración de los menús, los nombres es algo sutil pero igualmente yo te voy a guiar paso a paso y te voy a ayudar a encontrar cada funcionalidad sin importar qué celular tengas porque funciona por capas entonces está la capa Android para Xiaomi, para Samsung, para Huawei y así va cambiando según el celular pero al final se trata de lo mismo, se trata de simplemente ponerle lógica y buscar por palabras claves en los ajustes para que podamos encontrarlo y que van a hacer que ahorres batería, que tu celular vaya más rápido y que también cuides muchísimo más tu privacidad lo primero que vamos a hacer es deshabilitar la búsqueda permanente que hace tu celular de otros dispositivos a los cuales se puede conectar para enviarles información, fotos y demás imagínate todo el tiempo tu celular buscando estos dispositivos y si no encuentra pues no recibe nada y si los encuentra pues te los muestra eso consume batería y recarga todo el procesamiento para ello nos vamos a ir a ajustes o configuraciones que simplemente es esa tuerquita, esa ruedita que vemos siempre nos vamos allí y nos vamos a ir a conexión y compartir en este caso pero en otros celulares se puede llamar conexiones y demás y lo que te decía de buscar por palabras claves es simplemente tú te vas al buscador que está en la parte superior y pones conexiones por ejemplo y mira como empiezan a aparecer opciones que tienen que ver con el tema que estamos buscando y así es como tú lo debes hacer en tu celular es la forma más rápida en vez de estar buscando entre los menos entonces ya en ajustes nos vamos a conexiones y aquí dependiendo del celular va a cambiar hay unos que en la parte inferior te va a decir más ajustes de conexión o más configuraciones de conexión y tú te vas a meter ahí para desactivar la opción de buscar dispositivos cerca en este caso Xiaomi lo hizo un poco diferente y en vez de llamarse así se llama Mi Share que es como compartir esa ubicación con otros dispositivos cuando ingresas allí te vas a dar cuenta que tenemos una serie de funciones que puedes desactivar y simplemente lo activas cuando vayas a compartir algo con alguien más de momento no necesitamos que esté prendido todo el tiempo lo segundo que vamos a hacer es desactivar esas aplicaciones que están funcionando en segundo plano y que realmente no nos interesa que estén funcionando puede que haya unas que sí como por ejemplo Whatsapp, Telegram, tu correo pero hay otras que no son aplicaciones principales y podemos desactivar esa búsqueda constante que están haciendo de actualizaciones, de información, de notificaciones que están desgastando la batería y que también están recargando el procesamiento del celular primero te lo voy a mostrar cómo funciona en la mayoría de celulares y luego lo vamos a ver cómo se hace en Xiaomi en la mayoría de celulares, por ejemplo un Samsung te vas a configuraciones y luego vas al apartado que dice sobre el teléfono o acerca del teléfono y te va a decir información sobre el software o información de software y te vas a meter en ese apartado y luego vas a encontrar una parte que dice número de compilación en este caso en vez de tener número de compilación tenemos versión MIUI y lo que vamos a hacer es oprimirlo varias veces en este caso yo ya lo tengo activado si te das cuenta y me salen las opciones para desarrollador ya están activadas pero si tú le haces varias veces te va a decir faltan 3, 4, 5 toques para que se activen las opciones de desarrollador una vez lo hagas le vas a dar activar o de pronto te va a pedir la contraseña para activar las opciones de desarrollador luego vas a volver a la pantalla principal de ajustes y en la parte de más abajo normalmente aparecen las opciones de desarrollador en este caso de Xiaomi me aparece en ajustes adicionales y si yo bajo aquí me aparecen las opciones de desarrollador y cuando me voy allí voy a encontrar muchísimas opciones que en algún momento les explicaré pero ahorita lo que importa es que vas a encontrar títulos y vamos a buscar el que dice aplicaciones aquí llegamos a aplicaciones pero en Xiaomi no se encuentra ahí sino en tu celular Samsung y tal vez en los Pixel y en otros dispositivos y aquí vas a buscar la opción que tenga que ver con segundo plano simplemente vas a buscar algo que diga segundo plano y cuando lo selecciones te va a llevar a un listado de aplicaciones que son todas las aplicaciones que tienes en tu celular y vas a empezar a desactivar aquellas aplicaciones que no necesitas que estén buscando información todo el tiempo y eso va a hacer que tu batería dure mucho más y además de eso el procesamiento de tu celular sea más rápido y en general corra más rápido en el caso de Xiaomi simplemente te vas a aplicaciones administrar aplicaciones en este caso vamos a buscar por cada aplicación un apartado que dice ahorro de batería no en todos aparece porque unos están integrados más con el celular pero en este caso se aparece y cuando me voy a ahorro de batería puedo darme cuenta cómo está configurado en ahorro de batería pero igual se está actualizando en segundo plano y lo que vamos a hacer es ponerlas en restringir aplicaciones en segundo plano eso va a hacer que esta aplicación en específico nos siga buscando información en segundo plano el tercer punto es muy importante porque son esas aplicaciones que apenas enciendes tu celular se abren de forma automática y ya empiezan a funcionar y cuando tú menos te das cuenta ya tienes un montón de cosas pasando en tu celular incluso te preguntas por qué esto está tan lento por qué esto no le dura a la batería es por esas aplicaciones que deciden abrirse sin preguntarte para ello buscamos arriba algo que diga inicio automático o inclusive puedes buscar solo la palabra automático vean por ejemplo aquí me dice inicio automático y cuando yo me meto aquí me van a salir las aplicaciones que se están abriendo de forma automática digamos whatsapp es algo que requiero entonces es importante que esté listo para usar pero por ejemplo hay otras como fotos instagram que quizás no utilices tanto y que ya empiezan a funcionar sin necesidad entonces puedes apagarlas y de esa forma tu celular va a andar mucho más rápido fíjense ahí como ya empezamos a usar las palabras clave para que puedas encontrar todos los menús de una forma sencilla la cuarta función que vamos a desactivar se trata del uso y diagnóstico que todo el tiempo estamos enviando a google y se trata de cómo utilizamos nuestro celular porque ellos van a recopilar toda esa información para cada vez mejorar el sistema operativo pero creo que eso es cuestión de ellos y que tú puedes evitar enviar esa información sobre todo para cuidar tu privacidad y también para que tu celular no se recargue en procesamiento o en batería para ello bajamos y vamos hasta donde dice google y cuando ingresamos aquí a google vamos a encontrar tres puntos en la parte superior derecha y vamos a darle uso y diagnóstico aquí lo vamos a desactivar y de esa forma ya no estamos enviando información constantemente el quinto punto es cómo deshabilitamos esa misma opción pero es toda la información de nuestro perfil que le enviamos a google para que ellos nos hagan anuncios que tengan que ver más con nuestro perfil entonces ellos están creando de cierta manera nuestro perfil con toda nuestra información para cada vez mostrarnos más anuncios estemos más conectados y seamos más propensos a comprar productos o servicios aquí mismo en el apartado de google vamos a ver anuncios y aquí hay una opción que dice inhabilitar personalización de anuncios aquí en este caso la tenemos es que activar para que quede inhabilitar vamos a darle aceptar y de esa forma ya no estamos enviando ese tipo de información el sexto punto tiene que ver con la ubicación y es como nuestro celular todo el tiempo está buscando redes wifi y bluetooth para conectarse y que nuestra ubicación sea más precisa cosa que realmente no necesitas si te soy sincero yo he utilizado Waze y no he tenido ningún problema en encontrar mi ubicación o que me dé la dirección exacta esto lo que hace es refinar por algunos metros tu ubicación y bueno lo puedes tener desactivado mientras no estés buscando algo en un mapa o de pronto quieras ir a algún lugar realmente no hace mucho la diferencia lo puedes tener desactivado e igual llegar donde quieres llegar en ajustes te vas a ubicación y estando aquí en ubicación vamos a darnos cuenta que tenemos diferentes opciones tenemos esta que dice wifi y bluetooth en este caso en otros casos hay una opción que se llama precisión de la ubicación o mejorar ubicación y cuando ingresas te va a salir una opción de wifi y otra de bluetooth y las vas a desactivar aquí por ejemplo búsqueda de wifi y bluetooth las vamos a desactivar vean que nos dice por un lado wifi y por el otro bluetooth y las desactivamos la séptima funcionalidad que vamos a deshabilitar se llama historial de ubicación de google imagínense que todo el tiempo google está recopilando nuestra información de donde estamos para donde fuimos y aquí hay un montón de datos de cuando saliste de tu casa cuando llegaste al trabajo y ellos recopilan esta información para encontrar patrones de ver como se están comportando las personas y con eso al final seguir creciendo este negocio de la publicidad para venderte diferentes bienes o males para eso nuevamente ingresamos a ubicación y vamos a encontrar el historial de ubicación de google aquí simplemente ingresamos y lo vamos a deshabilitar bajamos y le vamos a dar pausar ya está google ya no sabe a donde estamos el octavo punto tiene que ver también con esto porque imagínense que su información no se está enviando solo a google sino también hacia ovmi y también a su operador si ustedes funcionan con movistar alcatel avantel no sé qué servicios de telefonía haya pero acá también lo vamos a desactivar y yéndonos acá encontramos una opción que se llama compartir información de ubicación con la operadora en su celular tiene que ser algo relacionado con eso puede ser compartir tu ubicación con tu servicio de telefonía el caso es que simplemente le pongas lógica a lo que están diciendo acá por ejemplo aquí hay una pequeña descripción las operadoras sabrán de tu ubicación a través de las estaciones base son así de literales contigo y te lo dicen directamente sin ningún tipo de preocupación entonces sin ningún tipo de preocupación nosotros le vamos a decir denegar o desactivar o como te salga en tu celular por último está la funcionalidad número 9 también Xiaomi está recopilando información de cómo utilizas tu celular entonces al final imagínate toda esa información que tenemos regada por ahí en las redes sociales en todos los dispositivos que usamos en todas las páginas en las que nos metemos y aquí para desactivarlo nuevamente lo vamos a hacer por palabras claves porque es más sencillo y no tenemos que buscar entre todos los menús y se trata de la experiencia de uso entonces podemos buscarlo como experiencia mira aquí se trata del programa de experiencia de usuario entonces puedes buscar palabras como programa experiencia usuario pero al final tiene que ver con cómo ellos tienen un programa en el cual están identificando cómo es la experiencia de usuario con el celular para enviar información y mejorar su sistema operativo y en general sus productos y yo me voy a meter aquí en el de abajo porque yo me metí en el primero también se trata de que vayas metiéndote en uno y en otro para que te des cuenta en cuál está pero yo me voy a meter en el segundo que sé que es el que funciona y cuando bajo hay una funcionalidad que me dice programa de experiencia de usuario ayúdanos a mejorar nuestros productos y servicios compartiendo con nosotros tus datos de uso esto lo vamos a desactivar ya tienen muchos usuarios con los cuales probar pero tú no vas a ser uno de esos que está gastando batería que está también recargando el procesamiento de tu celular y que además está poniendo en juego su privacidad por más de que ellos tengan todo cifrado y que dicen que cuidan absolutamente toda tu información yo prefiero no estar compartiendo tanta información por ahí y una vez desactivado estamos listos estoy seguro que esto va a hacer que tu batería dure mucho más que además de eso tu celular empiece a correr un poco más rápido y además estás garantizando que estás cuidando tu privacidad si te pareció útil considera suscribirte y darle like porque se vienen contenidos que seguramente te van a interesar para que disfrutes y saques el mayor provecho de tu tecnología mi nombre es Charlie Brown y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!